¡Futuros campuceros de Ecuador! Bienvenidos al Campus Party Colombia. Queremos presentarles este genial invento de los japoneses Norizuna Imamura e Hirotaka Nisato. Esta increíble tortuga robot, construida a través del dispositivo Kinect del Xbox 360, es capaz de detectar la presencia humana, acercarse y realizar una demostración final a través de un iPod. La charla de Norizuma e Hirotaka la podemos disfrutar en línea, así como todos los contenidos del Campus Party Colombia en nuestro Campus TV. ¡Suscríbete al canal!